Hoy día vamos a revisar 12 aplicaciones para manejar tus proyectos de manera gratuita Vamos a ver esas mejores 12 aplicaciones en este video Bienvenidos a Productivista, donde buscamos conectar tecnología y productividad para avanzar más rápido y llegar más lejos Si eres nuevo en este concepto de productividad, te invito a ir a www.elproductivista.com y al final de la página puedes registrar tus datos y recibir nuestro newsletter semanal con información, tips, metodologías y qué sé yo, un montón de cosas de productividad Y también, obviamente, hacer like aquí con la manito por arriba en el canal de YouTube y la campanita para que así te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos un video de productividad nuevo Vamos a centrarnos hoy día en revisar 12 aplicaciones que nos permiten manejar nuestros proyectos de manera gratuita ¿Cuáles son las características que tienen que tener estas aplicaciones? Primero, tienen que tener un foco en el manejo de proyectos, no solo de tareas Por lo tanto, vamos a dejar aquellas aplicaciones que están fuertemente focalizadas en el manejo solo o principalmente de tareas En segundo lugar, tienen que ser aplicaciones que nos permitan manejar en su formato gratuito Muchas de ellas, la mayoría tienen modelos de pago que nos permitan manejar una cantidad ilimitada de proyectos No me gusta revisar esas aplicaciones que tienen un límite de 3 o 5 proyectos que al final uno sabe que siempre va a terminar pagando con ellas En estos casos que vamos a ver, son aplicaciones que puedes manejar los proyectos que tú quieras Pero bien, probablemente tienen algunas limitaciones en otras características Adicionalmente, estas aplicaciones son hosteadas por quienes proveen el servicio Es decir, tú tampoco vas a tener que instalar nada en tu computador Hay un montón, hay un mundo de aplicaciones que se instalan localmente en el computador y también son gratuitas Esas las vamos a dejar afuera Y adicionalmente, no nos vamos a centrar en ninguna metodología en particular Vamos a ver aplicaciones desde Kanban hasta diagramas Ganti y todo lo que hay entre medio Así que, mantén los ojos bien abiertos y vamos a revisar estas dos aplicaciones Espero que más de una pueda servirte para manejar tus proyectos de manera gratuita Y partimos con la primera aplicación gratuita para manejar proyectos que es Notion Notion, una aplicación que no le hemos dado tanta cobertura aquí en el productivista Es tremenda Ha hecho grandes cambios en el ecosistema de aplicaciones Principalmente lo que era Evernote Y los ha obligado a cambiar y a reformularse toda su estrategia de desarrollo Porque como ves acá, es una aplicación que se basa en un formato wiki Es decir, tú trabajas tus proyectos y toda tu información en realidad en un formato de módulos que los puedes ir interconectando Tareas, proyectos, bases de datos Tiene una cantidad tremenda de módulos donde tú eliges tus propios módulos Y los vas moviendo, cambiando, customizando Puedes tener páginas distintas para llevar distintos tipos de proyectos Proyectos que sean más fuertes en trabajo en equipo Y otros que tengan un foco en el manejo de documentos, por ejemplo Además se conecta con un sinfín de aplicaciones Y como dijimos, vamos a ver el modelo de precio Tiene un plan aquí gratuito Que es bien interesante porque son miembros ilimitados Tiene mil blocks de storage Yo la he usado para probarla Y creo que llegué a los 300 por ejemplo Tiene poquito upload de archivos Pero si tú tienes Google Drive o algo que lo puedas vincular afuera No es un problema y puedes exportar en Valko O sea, para probarla Y no solo para probarla, sino que para usarla en el largo plazo La recomiendo de todas maneras Tiene esta versión gratuita Y si te vas por un plan personal Que puede ser para llevar tus cosas Por solo 4 dólares mensuales lo puedes tener Esa es Notion Nuestra segunda selección aquí es Trello Trello, le hemos hablado un montón de Trello En el productivista a mí me encanta Porque el manejo de proyectos en formato Kanban Es algo que también cambia mucho la manera De percibir cómo van avanzando dichos proyectos Esta aplicación la recomiendo de todas maneras A los que necesiten algún tipo de ayuda visual En cómo manejar e ir moviendo las distintas tareas Las tarjetas en este caso Donde ponen las tareas que pueden tener subtareas Se conecta también con un montón de cosas Pero para trabajar yo diría que Con gente, sobre todo gente Colaboradores de afuera Que tengan que hacer cosas También tú puedes crear infinidad de boards Que se llaman Y ponerlo Vamos a ver El precio Y tenemos aquí el plan gratuito Cero dólares por usuario por mes For ever Para siempre Por lo tanto puedes usar Trello de manera gratuita Siempre que tengas estos requerimientos acá Que son Lo bonito que son unlimited personal boards O sea son Es ilimitado Limitado uso de cartas Limitadas listas Tiene un solo power up Que son como los add-ons que vende Trello O Atlassian en este caso Para que tú puedas ir pagando obviamente Por más funcionalidades Y tienes un límite también de peso por archivo adjunto Pero nuevamente si complementas esto con un Google Drive por ejemplo Y vinculas hacia afuera Puedes utilizarlo gratuitamente Para siempre Nuestro tercer contendor es ClickUp Esta aplicación sirve para el manejo de tareas Pero también está enfocada desde el punto de vista de los proyectos También de trabajo en equipo Por sprints Permite trabajar como de los Canva Aquí ves tareas Pero todas estas aplicaciones tienen tareas de todas maneras Pero el foco aquí es obviamente proyecto Colaboración, notificaciones, trabajar en espacios Eso también está bastante interesante Que es un poco sacando Esta aplicación de ClickUp está sacando elementos de Todo lo que es Asana Haciéndolo de una manera un poquito más visual Y más atractiva para cierta gente Yo prefiero Asana en términos visuales Pero ClickUp puede gustarle a mucha otra gente Trabajar en espacios Compartir esos espacios con ciertas personas Si eres freelancer o independiente Si te gusta tener espacios para tus temas personales Para distintos proyectos Para la familia, para la oficina, que se yo Funciona bastante También te ayuda aquí a llevar información De un montón de otras tareas Y tiene un plan gratuito para siempre Que te permite 100 megabytes de storage Y espacio ilimitado en tareas y spaces Y usuarios ilimitados Lo que es muy bienvenido cuando estás buscando colaborar Con otra gente Así que ClickUp No podemos hablar de MeisterTask Si no hablamos de MindMeister Estas son dos aplicaciones que se complementan Puedes tener una de las dos Obviamente no hay problema Pero lo bonito es cuando uno Utiliza MeisterTask conectado con MindMeister Que es una aplicación de mapas mentales En este caso vamos a focalizarnos en MeisterTask Que por sí solo Tiene bastantes credenciales para poder utilizar Aquí hablan de Task Management for Teams Y ve si tú ves el layout Es un poco ya todo Van convergiendo en un layout similar Que utiliza Kanban Pero también Visualmente Pero también permite cierta flexibilidad En el manejo de Las tareas Fácil de usar Colaborativo Es móvil Web-based Que es muy importante Y Aquí puedes verla en acción También Si te das cuenta Nos vamos repitiendo un poco En el concepto de cómo mirarlo Muchas de estas aplicaciones son Espejos Unas de las otras Y hay que tener Un poquito más de información De respecto a cuál es el flujo de trabajo Cada uno de nosotros Para saber cuál elegir En este caso MeisterTask La recomiendo Si tú quieres complementar El uso de una aplicación De proyectos Aquí está Con el MeisterBundle Es decir utilizar mapas mentales Y aplicación de manejo de proyecto Tremendo Sobre todo si quieres hacer brainstorming Si haces mucho brainstorming Y trabajas en equipo Y haces un mapa mental De los proyectos O de las tareas De lo que tengan que hacer Y después Con el clic de un botón Queda todo planificado Dentro de MeisterTask Para utilizarlo Y vamos a ver aquí El pricing Y tenemos el pricing básico Que es For Simple and Fun Task Management For Free También revisa bien Qué es lo que trae acá Para que no te obliguen Después a pagar MeisterTask La siguiente se llama Kanban Flow Y aquí puedes ver Que dice Se focaliza en Lean Project Management Simplified No puede ser más No puede ser más simplificado Que Lean Simplificado Imagínate Bueno La vista como decíamos Es bastante recurrente Y bastante similar En lo que hemos visto Ves que aquí Hay un énfasis en los colores Un énfasis en los íconos En el tema de Como de cartoons De los avatars De las personas Visualiza tu trabajo Con Kanban Comienza Y termina O sea Termina de comenzar Y comienza a terminar Tiene esto Que es bastante interesante Time Tracking Incorporado Y eso yo lo destacaría acá No todas la tienen Creo que Trello lo tiene Pero como un addon Entonces ya te invita A los planes pagados En este caso Entiendo yo que tú puedes agregarlo Y utilizar la técnica Pomodoro De manera integrada Es decir Tomas una tarjeta Apretas el botón Y empiezas a medir el tiempo Que estás trabajando En dicha tarea Y el tema de los analytics También es importante Si tienes Si trabajas en equipo Entonces Esta aplicación Kanban Flow Tenemos aquí El plan gratis Sin límite de tiempo Sin límite de usuarios Con todos esos beneficios Que también te van a permitir Utilizarla sin pagar No solo para ver Si te sirve Sino que para manejar proyectos De manera constante Kanban Flow FreedCamp es la siguiente Y es una aplicación Que de solo mirarla Me recuerda muchísimo A lo que era Asana Yo pensé que esto iba a ser Una copia de Basecamp Gratuita Y de hecho Lo veo así Por el tipo de Módulos que tiene Que me gusta bastante Lo encuentro bien interesante Sobre todo que tenga Páginas wiki A mí me interesa mucho El ir dejando Un knowledge base En los proyectos Cosa que uno pueda Después referirse A dichos proyectos Y hacer aprendizajes Entonces El incluir un wiki O secciones de discusión O de notas Lo encuentro bastante Interesante Está también disponible En los teléfonos Obviamente Y tiene un montón De features Recomendado por la gente Y lo más importante Que FreedCamp Tiene una versión Gratuita Que tiene proyectos Ilimitados Como prometimos Al comienzo del video Tareas storage Mira storage Y users Gratis para siempre Con todos los Con todas las características Esenciales Incluidas Y bueno Si tú quieres ver También me gustan Muchas estas aplicaciones Que tienen planes Que son para usuarios Individuales Eso es un mercado Completamente nuevo Donde los freelancers Incluso gente que trabaja En empresas Pero quiere tener Sus hobbies En estas aplicaciones Que ayudan a planificar Te permiten pagar En este caso 1.49 por usuario Por medio O sea es Menos del valor De un café No Un café Un americano En el Starbucks Debe costar Más que 1.49 FreedCamp Asana es Un favorito Favorito mío Lo usé Por muchísimo tiempo Creo que Nuevamente Estamos viendo Que son todos Más menos similares Pero creo que Asana tiene algo Que es La fluidez Que se siente Al utilizar la herramienta Yo no la he sentido En otras El que las cosas Se muevan Los boards Se muevan Las tareas Etcétera Y se siente Que todo sucede De manera Muy fluida Muy rápida No sé Es una sensación Que tengo yo Al usarlo Además que Asana Tiene un plan gratuito Que es Muy muy bueno La página Ahora comparándola Con las otras He visto que las otras Tienen mucha más Parafernalia Puesta en la página Pero tiene el plan básico Para individuos Que te permite Un montón de cosas De hecho yo llevé Mis proyectos ahí Por mucho tiempo De manera completamente Gratuita Porque No necesitaba Muchas de las otras cosas Tal vez después Con el tiempo Uno puede ir Mejorando La manera en que Lleva los proyectos Y utilizando Todos estos Otros features Pero en realidad Para partir Asana Es uno de mis Favoritos Ahora sí Si quieres subirlo Estamos No estamos hablando De uno de dos dólares Estamos hablando Inmediatamente de diez Bueno euros En este caso Que ya es un salto Bastante más cuántico Bueno Puedes utilizarla Gratuitamente Puedes utilizar Muchos features Gratuitos Y no vas a tener Que subir Al plan premium De todas maneras Recomiendo darle Una chance A Asana Y como no vamos A hablar de Evernote Esta es una aplicación Que me tiene El corazón Dividido en dos Y tiene una oferta Un 40% De Evernote premium No es malo Para que la revisen Esto es obviamente Evernote Probablemente ya lo conoces Es para manejar notas La página está bien esotérica No tiene mucho Mira yo pensé Que iba a tener Más gráfica De cómo es Evernote Pero no Qué raro Qué mal No me gusta No me gusta la página Me refiero Evernote es tremenda aplicación Aquí puedes ver un detalle Y podemos ver los planes Que el plan básico Tiene dos planes En realidad El básico Y el premium Que es gratuito Y te permite Si podemos compararlos acá Y si tenemos un video De comparación de planes De Evernote Si mal no recuerdo Aquí está la comparación El gratis El Evernote premium Que sale 7 euros Al mes Y después El business Que el business Es especialmente Para gente que trabaja En grupo Y en equipo En empresa Y cosas así Así que yo no me metería En este mundo A no ser que estés Llevándote a todo tu equipo Y probablemente ahí Pague la empresa Por lo tanto A ti no te importe tanto Si eres empleado Si eres el dueño De la empresa Te va a importar Porque 13.99 Por 50 empleados Puede ser bastante Y ahí hay otras alternativas Pero para Guardar notas Y trabajar Usando las notas Como tareas Puede incluso Utilizar la metodología Getting Things Done En Evernote Hay varios recursos Ahí Disponible Es una muy buena herramienta Así que Evernote De todas maneras Siempre una herramienta Recomendada Y sobre todo Ahora que le están haciendo Un montón de cambios En el back end La están dejando Muchísimo más sólida Tengo bastante fe En lo que viene En Evernote En el futuro Bitrix24 Esta fue una sorpresa Para mí Porque me la Me la sugirieron Creo que por Twitter Y al verla Y todo Me parece bastante interesante El layout Que están eligiendo Es una mezcla Como que de Facebook Con notificaciones Y cosas A mí me Me marea un poco En términos De que necesito Algo más lineal Como tal vez Como las que hemos visto Clicca Bazana Que se yo Incluso Evernote Pero hay gente Que le gusta Este tipo De visualización Tiene varios módulos Tareas y proyectos Que es lo que nos interesa Tiene CRM también Bastante interesante Pero ves acá Como se están viendo Estamos más enfocados Obviamente En el módulo de CRM En general leads Ver cuánto vale El potencial De cada lead Tiene contact center Websites Pero en fin Task y projects Como ves Tiene aquí Los diagramas Gantt Y se ve Hasta como un Como un Gmail Bien parecido Bueno En fin Bitrix24 Tiene Un módulo Un tier gratuito Que los que están Recién empezando Dice Dos usuarios incluidos O sea bastante Generoso en términos De equipos Pero aquí tú ves Inmediatamente que está Orientada a Trabajo en Equipo Por lo tanto Considérala solo Si es que Quieres manejar Un equipo de Persona Y tiene ahora Un Un Sale De 32% Off Y vamos con Wrike Esta probablemente La has visto En la publicidad En los videos De YouTube ¿No? Me ha aparecido Por todos lados Wrike y Monday Monday si no tiene Plan gratuito Pero Wrike es una que He revisitado Constantemente Y tal vez por eso Me sigue apareciendo Porque Soy víctima del Remarketing ¿No? Si no la has visto Revísala Como ves Tiene Es bastante limpia Bastante Liviana En el sentido En el que Maneja las tareas Y es una aplicación Colaborativa Para trabajar Con otras personas Que yo creo Que de todas maneras Vale la pena Mirarlo Ahora Es una reiteración Un poco De lo que hemos Estado viendo Y tienes que Partir de la base Si quieres trabajar Tus proyectos En equipo O no Si quieres Compartirlos Con más gente Si es algo Un feature Que le vas a pedir A tu sistema O no Porque de ahí Vas a poder Elegir mucho Más fácil En este caso Obviamente El foco es Trabajo En equipo Podio Es una aplicación Que recuerdo Haber visto Hace muchísimos Años atrás Empecé a explorarle Me pareció Tremenda Porque es una aplicación Que te permite Customizar Cómo se ve O qué módulos Usas En tu sistema De manejo De proyectos Está siempre Nuevamente Enfocado A los equipos De trabajo Como ves Un tema Recurrente El trabajo De proyectos Está de la mano Con el trabajo En equipo Si trabajas En proyectos Pero tú solo Probablemente Te va a ir A las aplicaciones Que vimos Más al comienzo Que permiten Trabajar en equipo Pero no es el foco En cambio Aquí es mucho Más focalizado En trabajo En equipo Perdón Y aquí Claro Dependability La capacidad De que el sistema No se caiga Que no desaparezca Tu data Que no te la roben Que si yo Cosas así Empiezan a ser Importantes Cuando trabajas En estas aplicaciones Que están más orientadas Obviamente A empresas Y me gustaría Poder ver Use cases A ver Features No, vamos a features Me voy a dar un poquito Más de tiempo acá Porque recuerdo Que era tremendo Y tú uno podía Todo esto que uno ve acá Son módulos Que se van poniendo En cada uno De los proyectos Por lo tanto Si tienes un proyecto Que es manejo de clientes Le agregas el módulo De CRM Y ya está Y si tienes otro Que es clave Que tenga una tabla Ganty Trabajo en equipo Le puedes agregar también Bueno Se conecta Etcétera Te recomiendo Echarle una mirada Si te gustan Las cosas Modulares Si tienes proyectos De distinta naturaleza Con los que quieras Trabajar Y si quieres Obviamente Conectarte Con un equipo De trabajo Y finalmente Aganti O Aganti Es una aplicación Gratuita Basada en la web De manejo Principalmente Proyectos En la vista De tablas Gant Por eso quería Incluirla también Partí aquí en la página De Y4Free No era el objetivo Pero Project Management Unlimited Aquí ofrecen Todo gratis Lo que En mi visión Personal Es medio peligroso Dicen que van a cobrar Por unos plugins Y adons Y que se yo Y a mí En realidad No me gusta Tanto utilizar Aplicaciones Que no tienen Claro un modelo De negocio Porque uno Finalmente está Confiando Su data De estas aplicaciones Por lo tanto Ojo con eso Si no es un tema Que te preocupa Y quieres aprovechar El que lo tengan De manera gratuita Puedes ver aquí Cómo se ve Bastante limpio El manejo Yo no manejo Proyectos En formato En formato Gant Pero Entiendo que hay muchos Que sí lo pueden hacer Crear proyectos Crear las tareas Crear los equipos De trabajo Y después empezar a asignar En base a las fechas límites Y a los criterios Con que cada tarea Se conecta Y bueno Esas son las 12 aplicaciones Gratuitas Para manejar proyectos Cuéntame Qué te parecen Si utilizas alguna Si tienes alguna otra Que también Que sea gratuita Obviamente Podamos incluir En este listado Y revisarla Y bueno Te invito también A hacerle click En el like Si te gustó el video Y suscribirte Registrarte Ir al productivista.com Y participar de todo Lo que estamos haciendo En esta comunidad Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video